Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. ¿Quieres llegar a los clientes para tu producto o servicio? Anúnciate durante nuestra programación y en nuestras redes sociales. Programación continua. Escúchanos por www.llamayenmedioradio.com Síguenos en nuestras redes sociales como Llama Radio en Facebook. En Instagram, Llama Radio 2021. Descarga la aplicación desde Play Store. Creación de spots publicitarios y activación comercial para tu negocio. Porque tu voz merece un espacio. Llama Radio. ¿Qué tal amigos de las redes sociales? Gracias por seguirnos a través de Gama Radio. Porque tu voz merece un espacio. De igual manera les queremos agradecer el favor de su atención al seguirnos a través de Visión de la Noticia. Y pues bien amigos, esta tarde de sabadito rico, tarde calurosa. Y pues, ¿qué creen? Hoy tenemos una gran invitada, una gran amiga, conocedora de la política de aquí del municipio de Tecama. Pero antes de entrar en materia, quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro amigo y compañero Efrén Galván Sánchez, director general de Gama Radio. Muy buenas tardes, Efrén. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi querido Rafael Martínez, de Visión de la Noticia. Y bueno, pues les damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues bienvenida, mi querida Suele Bernal. Muchas gracias a ustedes, Rafa Efrén, gracias por permitirnos estar aquí esta tarde. A su audiencia les mandamos un saludo muy grande y muy contento de poder compartir un rato con ustedes. Acércate un poquito para que nos escuchen todos. Eso es. Y bueno, pues dicen por ahí, vamos a empezar por el principio, ¿no? Candidata para diputada federal por el distrito. Veinte. Veinte. Platícanos un poquito, porque de repente muchos dicen, y porque otra vez Suele, ya sabes que dicen, porque la experiencia que traes ya desde que fuiste regidora, fuiste secretaria del ayuntamiento, de ahí brincaste a ser diputada local. Federal. Federal, después local y de nueva cuenta federal. Federal, ¿sí? Es correcto. Estoy bien. Muchos dicen, ¿por qué? Porque es una carrera, el dedicarse a la política es, pues sí, una carrera y es una constancia, es un trabajo que tienes que hacer y bueno, pues ahora por el distrito 20, pero antes que me digas el por qué, me gustaría que en tercera persona, Suele se describiera, que dijera, Suele es así. Mira, pues primero que nada, yo te diría que Suele es una mujer que no se cansa de luchar por lo que quiere lograr. Suele es una mujer que le gusta trabajar, que se entrega y que se compromete con lo que hace, que es algo que le ha funcionado muy bien para poder llenar una satisfacción, primero que nada, como persona, como política también. Es una mujer de familia, 100%, mi tesoro más grande, o el tesoro más grande, Suele, es la familia. Tengo la fortuna de tener una gran familia, unos padres fabulosos, maravillosos, mis hermanos, mis sobrinos y toda mi familia en general. Somos una familia muégano, nos gusta mucho estar en comunicación, en cercanía, en contacto constante y eso es algo que la verdad nos llena de mucho amor y mucha felicidad. Suele es una mujer que le gustan los retos, que no se echa para atrás, que al contrario le gusta ir para adelante, pero sobre todo es una mujer comprometida con quien le da la oportunidad de servir, pero también con las causas y lo que necesitamos hoy en nuestro país y en nuestro municipio. Rafita. Muchos preguntan quiénes Suele, para todos aquellos que no la conocen, Suele Bernal es hija de un reconocido político de aquí del municipio de Tecama, hija de Eduardo Bernal Martínez, un gran amigo, al cual le mandamos un fuerte abrazo, un saludo desde esta plataforma de información y también queremos que platicara Suele su experiencia dentro de sus primeros pasos dentro de la política, cómo es que tú tomaste esa decisión. Muchas veces como lo ha platicado tu señor padre, dice cuando un padre es político, muchas veces los hijos son políticos, cuando un padre es albañil, algún hijo hereda ser albañil y así sucesivamente. ¿Tú qué viste en estas cuestiones de la política que te llamó la atención? Mira, fíjate que tengo la fortuna de haber nacido en una familia y con un político como mi señor padre, que es quien me ha guiado, me ha formado, pero sobre todo me ha enseñado que el servicio público es lo más importante que podemos hacer, el poder ayudar a la gente. Es algo en lo que he vivido toda mi vida. Mi papá lleva en política los años que yo tengo de edad. Crecí en el ambiente político. La verdad es que ha sido una fortuna para mí poder haber crecido a su lado, sobre todo todo lo que él me ha enseñado. Es un gran maestro, es un gran maestro de muchos, pero yo les digo que yo tengo la fortuna de ser su alumna más fiel y su fan número uno. Pero sobre todo que me permitieron desde muy chica entender la importancia de ayudar a los demás, que el servicio público es para servir a la gente, no para servirse de él. Y el poder crecer en este ambiente te va llevando en el camino ya como parte de tu vida, no ya como una profesión que escoges, sino es algo que tú ya vas creciendo en ello y que afortunadamente se me dieron las condiciones hace ya bastantes años para poder meterme de lleno, aunque toda la vida estuvimos metidos en eso por la carrera de él, de poder empezar a hacer mi propia carrera, siempre con su respaldo, siempre con su guía, con su apoyo, pero también ganando la confianza de la gente con resultados, con trabajo, con compromiso, porque al final en la política de eso se trata, de trabajar, de dar resultados. Y muchas veces dicen, es que sí, Jadé, ¿no? Y decimos, sí, a lo mejor, eso claro que nos va a abrir un poco más las puertas de la lucha que él, por ejemplo, tuvo que haber hecho para meterse en la política, pero es una gran responsabilidad como hija no echar para atrás todo el trabajo que él ha hecho y empezar una nueva carrera que la hemos hecho con trabajo, con resultados, pero sobre todo con compromiso con la gente. Diría la canción, te voy a cambiar el nombre, ahora ya no será suelen, porque ya que estuvo aquí con nosotros, Eduardo, dice que él es Mijares, no sé si tú serías Lucerito. Yo vendría siendo Lucerito, pero no canto tan bien, no sé trabajar, pero al final sí es algo como lo que comentabas y nosotros siempre lo hemos dicho. Es común en las familias cuando un papá es arquitecto, pues alguno de los hijos suele ser arquitecto, o ingeniero, o doctor, y en el caso de la política es lo mismo, porque finalmente es una profesión, es una profesión que no es sencilla, es una profesión que no tiene horarios, que no tiene tiempos, que debes de entregarte por completo y que la familia debe de estar integrada en este mismo proceso, porque son horas que dejas a la familia, son momentos que muchas veces no puedes pasar con ellos, pero el que podamos irnos acompañando es esta parte que te da. Y por eso como profesión, digo yo, que nací en esto y se los decía hace un momento, siempre desde chica tuve la oportunidad de estar al lado de él aprendiendo y sobre todo ayudando. Y hoy pues escogemos esta profesión, pero sobre todo la gente nos da la confianza de mantenernos en esta profesión y poder seguir generando resultados. Tu participación dentro de la política se ha basado, me imagino que dentro de una visión ideológica, de progreso para toda la gente, principalmente para los tecamaquenses, que son los en la actualidad pues son los que más han sido castigados por un actual sistema que ha fallado dentro de todas las índoles. ¿Tú cómo estás vislumbrando actualmente la situación de Tecama? Pues mira, yo aparte de la situación de Tecama quisiera generalizar un poco más, porque la situación que hemos estado viviendo en nuestro país y que en los últimos años de verdad se ha agravado, es una crisis constante de muchos temas. Yo siempre les digo que quizá con nuestros gobiernos nos faltaban algunas cosas, no podemos decir que eran perfectos. Sin embargo, nunca habíamos tenido tanta falta de todo en algún momento. Hoy nos falta seguridad, nos falta salud, nos falta educación, nos falta empleo, nos faltan muchísimas cosas en conjunto, pero todo tiene una razón de ser y todo tiene una raíz del por qué lo estamos viviendo hoy. Yo siempre les pongo el caso de la seguridad. El caso de la seguridad es un caso muy emblemático porque decimos ¿por qué hoy estamos viviendo una crisis de inseguridad tan grande? Sí, en Tecama, pero también en Caltenco, también en Exlalpan, en Tonanitla y en todo el país. ¿Por qué la estamos viviendo? ¿Por qué aparte de esta inseguridad estamos viviendo una ola de violencia tremenda, como jamás la habíamos visto? Y no es que lo digamos nosotros, es que las cifras ahí están y son las cifras oficiales. 180 mil muertos solo en este sexo. Esto es algo que nos refleja algo que está faltando. Y parte de este algo que nos está faltando, aparte de un compromiso desde el gobierno federal de realmente combatir a los delincuentes, viene arrastrándose desde el momento en el que ellos llegan al poder en el 2018. Y es este recorte presupuestal que se ha ido dando a las policías municipales, a las policías estatales, la desaparición de la policía federal, el desaparecer el Fortaseg, que era el fondo que le daba más apoyo a los ayuntamientos, enfocado 100% a seguridad, que no lo podían tocar para nada que no fuera seguridad, que no se ayudaba a tener patrullas, que los elementos estuvieran capacitados, que tuvieran armamento, que tuvieran equipamiento, y fue lo primero que desaparecieron. ¿Qué hace debilitar a nuestras policías municipales? Debilitas a las policías estatales, debilitas a la policía federal, que es la que nos cuidaba en los caminos, y luego decíamos, hay muchos federales en la carretera o en la autopista, hoy no encontramos uno. Y eso, pues, obviamente va generando la oportunidad de que los delincuentes se vayan metiendo. Y esto es un reflejo del por qué hoy tenemos inseguridad. El tema igual de la salud es lo mismo, no es una desaparición de que no tengamos salud de un momento a otro, es algo que ha sido progresivo durante todo el sexenio, que empieza con la desaparición del seguro popular, que nos había ayudado y que yo, insisto, no era perfecto, pero podía atender a muchas personas, que redujo el número de gente que faltaba de atenderse o con seguridad social, y que al momento de desaparecerlo, porque aparte lo borraron de un plumazo de la noche a la mañana, y en primero de enero ya no teníamos seguro popular, ya era el Insabi, pero el Insabi no atendía el seguro popular. Yo conozco gente que se quedó con cirugías programadas del seguro popular y que ya no las llevaron a cabo porque el Insabi ya no sabía qué hacer. Era un nombre, o es un nombre, nada más, no es tal cual ya un trabajo como lo venía haciendo anteriormente, ahorita se me fue el nombre, lo anterior del Insabi, perdón. El seguro popular. El seguro popular, que sí ya podías tener un seguimiento. Volvemos con las deficiencias naturales, pero sí se podía dar un seguimiento, y con el Insabi es solamente un nombre. Sí, fue el puro nombre, fue un desvío de recursos importantes, porque después de los años que según estuvo operando, que no funcionó para nada, que no atendió, hoy recordemos que cuando en el 2018 llegaron ellos, faltaban 20 millones de mexicanos de tener acceso a salud. Hoy después de la desaparición del seguro popular son más de 50 millones. Subieron 30 millones el número de mexicanos. Si somos 100, 120 millones, casi estás hablando que estadísticamente, tentativamente en la mitad vive sin seguro. Así es, era parte de la brecha que se quería cubrir con el seguro popular, que se estuvo cubriendo, faltaban de cubrirse 20 millones, hoy tenemos más de 50 millones sin seguridad social. Y regresó al tema del Insabi, que al final nada más estuvo operando, sí con presupuesto, y nuevamente no sabemos dónde quedó su recurso, porque realmente no atendió a los mexicanos y el año pasado dijeron el Insabi va a desaparecer porque el esquema no funcionó. O sea, no duró ni seis años. No duró el sexenio, hoy se lo echaron ya todo al IMSS Bienestar, van por el recurso del IMSS Bienestar. Y obviamente, bueno, por lo que tenemos hoy también en la carencia en el IMSS, en el Issste, y en el Estado de México, en el ISEMIM, pues lo que estamos viendo es una deficiencia completa en cuestión presupuestal para poder atender el tema de medicamentos, de los insumos básicos con los que trabajan los doctores, las enfermeras. La verdad es una carencia tremenda y obviamente el sistema de salud se nos está cayendo a pedazos. No hay ni lo básico para acetamol, curita o algo para hacer algo. Yo conocí mucha gente que en la pandemia, doctores, enfermeras, no tenían ni siquiera cubrebocas. Ya no hablemos de equipos especializados. Y no podemos dejar de recordar que México es el país en el que tuvo más decesos, no sólo de ciudadanos, que apenas salió un estudio reciente y lo confirmó, también de médicos, de enfermeras, de personal en hospitales, precisamente por esta desatención a poder dar los insumos necesarios para poder atender una pandemia. Y seamos claros, también la pandemia y las enfermedades de hoy las trata el doctor de la botarguita, porque la gente no tiene a dónde correr. No hay un lugar donde los puedan atender y antes por lo menos podían correr al Seguro Popular. Híjole, qué complicado. Platícanos, mi querida Suelen, híjole, cómo es estar, querer avanzar y no poder. Cómo va la situación, o sea, estar en los cargos que has estado, querer hacer, pero siempre cuando hay una oposición, donde la mayoría sigue siendo a lo mejor los partidos. Y qué representa todo eso, porque de repente ya no parece una cuestión común, parece una guerra de partidos. Entonces, qué representa, tú que lo has vivido desde adentro, qué representa todo esto, estar, no estar y a lo mejor querer avanzar y no avanzar. Mira, yo, como bien decías, he tenido la oportunidad ya de haber sido diputada federal, de haber sido diputada local, y en esta ocasión que volvemos a participar y la gente nos da la confianza de poder representarlos de nuevo, me encontré con un congreso muy complejo, porque antes o en la política o en la buena política se co-gobierna. Pueden tener una mayoría, o nosotros en su momento podíamos tener una mayoría, pero había diálogo, había consenso, y obviamente podías moverte en ciertas áreas. Hoy de entrada lo que tenemos es un gobierno que ha centralizado todo el tema de recursos, que no lo está repartiendo como debiera repartirse, que ha abandonado hasta sus propios municipios, presupuestalmente hablando, que realmente lo que te genera es impotencia y frustración, el poder estar en un congreso dando la batalla, tratando de hacer que empaticen con las causas, no las nuestras, las causas de la gente. Temas tan sensibles, por ejemplo, hablando específicamente del presupuesto, temas tan sensibles como los medicamentos para mujeres y niños con cáncer, para personas con VIH, tratar de pellizcarle un poquito al presupuesto para que se los puedan destinar, tratar de agarrar un poquito para infraestructura educativa en escuelas que tenemos que se nos están cayendo, y todas estas partes que tú tratas de impulsar, pidiéndole a los compañeros de la mayoría que entiendan que es necesario, el caso muy específico de Tecámac y de la región, pues con todo lo que hubo del AIFA, yo me cansé de pedirles presupuesto para que nos ayudaran, pues precisamente a rehabilitar todas las vías que se dañaron con la construcción del AIFA, donde pasaban camiones de transporte pesado. Y bueno, pues hoy nuestro boulevard es un ejemplo de ello, pero también está la avenida de Chapultepec en Eres, y otras muchas calles alrededor del municipio que se estuvieron ocupando como pasos, sobre todo cuando estuvo cerrada la México Pachuca, y que fueron dañados por completo. ¿Qué no se supone, perdón que interrumpa, qué no se supone que se compró el municipio, y decían que era del municipio el famoso dragón, y que con ese prácticamente no se iba a necesitar más que las ganas, creo, hasta yo, donde yo entendí… La voluntad de trabajar. La voluntad de eso, ¿cómo pudiera ser? Una máquina como el dragón te sirve sí para una repavimentación, pero es una repavimentación en algo que no esté tan dañado. ¿Por qué? Porque es una capa muy delgadita de asfalto, y al final, si tú tienes la base dañada, se va a volver a abrir, y ya lo vimos en muchas de las calles, en muchas de las avenidas. Entonces, estos trabajos requieren más profundidad, porque nos los dejaron despedazados, nos los dejaron como campo de guerra, y requerían un presupuesto que perfectamente el gobierno federal podía asignar, que en la Cámara de Diputados nos podían apoyar, y sin embargo, perdón, cuando llegó el momento de votar, presentamos estas reservas y nos dijeron que no. Y hay una razón muy simple. Les decía yo hace un momento, el gobierno federal, en este caso Andrés Manuel, centralizó todo el recurso de todos los temas. Antes tú podías, o los presidentes municipales podían ir a pelear alguna obra a la Cámara de Diputados, hoy no tiene caso, porque todo lo mandaba Hacienda con lo que mandaba el presidente, y en lugar de poderle destinar recursos a medicamentos de cáncer, o para gente de VIH, o para estas obras que fueron causadas por los daños de otras obras, todo se mandaba al Tren Maya, todo se mandaba a Dos Bocas, en su momento a Laifa, y es importante recordar que estas grandes obras, hoy por ejemplo el aeropuerto, más del 50% de lo que tiene son subsidios del gobierno federal, para no presentar números rojos. Y estos subsidios los pagamos nosotros, son nuestros impuestos, que estamos subsidiando un aeropuerto que no termina de despegar, que también tenemos más de 500 mil millones de pesos echados al Tren Maya, qué bueno, qué bonito, pero al final no hay ni transparencia, se ha demostrado que ha habido corrupción, no está siquiera operando, no es algo que realmente esté generando algún interés, y que son miles de millones de pesos, que han dicho que se han destinado ahí, pero bueno, pues también al ser obra de seguridad nacional, está reservada y no podemos entrarle a detalle. Y de Dos Bocas ni hablamos, más de 18 mil millones de dólares, y siguen posponiendo la fecha en la que ahora sí ya va a refinar la refinería, cuando también ha sido una desviadera de recursos impresionantes. Eso es lo que no hemos tenido, y eso es lo más frustrante que hemos tenido como oposición, porque de verdad las causas que presentamos no son de partidos, son las causas de las y los ciudadanos, y no pudimos encontrar empatía con los compañeros, porque ellos solo seguían la instrucción del presidente, y eso es lo único que iban a votar. Que sí logramos parar, y eso fue muy satisfactorio, las tres reformas constitucionales. El poder de tener la reforma eléctrica que querían hacer, y hoy nos está dando la razón el tiempo, ahí están los apagones que están sucediendo en México. Y eso es simple y sencillamente también parte de la ineficiencia y del gobierno inepto que tenemos, porque al final no pasó su reforma eléctrica, y hoy tenemos más de 3 mil 500 permisos de privados que pueden estar generando energía eléctrica, pero por capricho no los dejan operar. La reforma electoral que hoy nos permite que tengamos nuevamente elecciones y que era fundamental detenerla. Y la última, que a mí me parece también muy importante, que es el tema del paso de la Guardia Nacional con mando militar, que no podemos permitir en ningún momento. Es algo que tenemos que defender, nosotros vivimos en un país democrático, vivimos en una república en la que los civiles, como lo marca la Constitución, deben ser quienes lleven la política de seguridad, y no podemos permitir que nuestras Fuerzas Armadas, que hoy ocupan para todo, que regresen realmente a lo que ellos tienen que atender y no a lo que los tienen ahorita. Fíjate, Suelen, que esta situación acerca de las Fuerzas Armadas ya se ve como una clásica dictadura donde nuestro país se está militarizando en todas las calles, y aquí también una de las situaciones muy tristes que desgraciadamente todavía nuestros con nacionales, nuestros hermanos mexicanos, pues no levantan la voz, porque no es posible que nosotros como mexicanos tenemos que estar orgullosos de nuestra bandera, que esté ondeando en todo lo alto de su hasta y todo, no, vemos que no, nuestra bandera está hasta oculta, guardada, ¿por qué? Les da vergüenza que vean nuestra bandera ondear, cuando que el ondear de la bandera del ábaro patrio es sinónimo de libertad, de democracia abierta, pero no, aquí está todo lo contrario. Lo deprimente es que lo que acaba de tocar, que la Guardia Nacional, pues otro espectro, otro engendro creado, pues para mantener una dictadura, si se puede llamar así, no sabe ni para dónde hacerte. No, yo creo que aquí lo más importante es, insisto, mientras se mantenga nuestra Constitución, que el mando es civil y es algo que debemos de defender a toda costa, podemos cambiar los proyectos de nación. Sí, efectivamente, ya les han dado control de puertos, de aeropuertos, de aduanas, y es algo que también por eso necesitamos cambiar este rumbo que estamos llevando al país. Insisto, es uno de los votos de los que me siento más orgullosa de haber dado negativo, porque es nuestra libertad. Y yo, fíjense, les platico muy rápido, yo en el 18 no participé como candidata, en el 21 me invitaron nuevamente a participar, y la verdad es que en ese tiempo, y hoy me lo dicen otra vez, ¿para qué te metes? Está muy complicado, ¿por qué lo haces? Yo les decía, es muy sencillo quedarnos en casa y criticar, o decir, ¿por qué están pasando esto? Y en aquella ocasión, en el 21, y así mismo lo hice en esta ocasión, yo les decía, el país nos requiere a todos, claro que nuestro municipio nos requiere a todos, pero si hoy me están dando la oportunidad de poder buscar un espacio en el que podamos llevar la voz de Tecámac, en el que podamos hacer algo, o buscar algo, para poder frenar estos planes tan grotescos que ha tenido el gobierno federal, le entramos, lo hicimos con la confianza de la gente, ganamos, y dimos esta batalla precisamente para eso, para poder conservar nuestras libertades, para poder conservar nuestra democracia, no nos cansamos de levantar la voz, yo me considero una mujer valiente, muy echada para adelante, porque al final para eso estamos, para poder representar a la gente que nos da su confianza, y sobre todo para poder hacer algo, para poder generar un cambio, y para poder ser este factor que pueda aportar algo, dentro de un todo muy grande, pero siempre he creído que con el granito de arena que cada uno aportemos, podemos cambiar las cosas, y es el mismo caso de las y los ciudadanos, ellos con su voto, es ese granito de arena que pueden hacer la diferencia, para un rumbo o para otro, porque hoy nada más tenemos dos rumbos, es seguir en este que vamos, que nos ha llevado a cada vez más pobreza, que nos ha llevado a más inseguridad, a más violencia, a vivir de verdad con miedo, o tenemos ya un cambio de rumbo, en el que queremos regresar a las cosas que estaban bien, que nos funcionaban bien, el tema del seguro popular, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, los apoyos para el emprendimiento, para jóvenes y para mujeres, no es que nos regalen, los mexicanos sabemos y nos gusta trabajar, somos echados para adelante, y siempre lo que decimos es, a mí nada más déjame chambear, yo veo cómo le hago, pero déjame chambear, y necesitamos apoyar ese emprendedurismo, la otra mentira de las tantas que ha dicho Morena, es que nosotros queremos quitar los programas sociales, yo siempre les digo que sería increíble, que los partidos que crearon los programas sociales, porque no los creó Morena, ni los creó Andrés Manuel, ni llegaron con ellos, los programas sociales tienen muchísimos años, si nos vamos para atrás, imagínense, pensemos en Procampo, Progresa o Solidaridad, hablando ya de unos, de muchos años atrás, que quienes creamos los programas sociales, ahora digamos, no queremos los programas sociales, eso es una mentira, queremos programas sociales, pero que sean programas sociales transparentes, con reglas de operación clara, que hoy no los tienen, pero que al final son programas que ya están en la Constitución, y están en la Constitución gracias a que también nosotros los apoyamos, si no, no estarían en la Constitución, y más allá de eso queremos que, por ejemplo, la pensión para adultos mayores, nosotros queremos regresarla a 60 años, como estaba antes, no que ellos la subieron hasta 68, pero más allá de eso queremos que quien reciba su pensión para adultos mayores, no se lleve más del 50% en estar pagando sus medicamentos, porque no hay quien los atienda, queremos que tengan su pensión, sí, pero que tengan un servicio de salud que los pueda atender, queremos que los chavos reciban su apoyo, sí, pero que sea un apoyo que les permita no dejar la escuela, y que les permita en su momento poder echar a andar un negocio, para que puedan desarrollar lo que aprendieron en la escuela, es el tipo de programas sociales que queremos, y no que le digan a la gente, ya te di tus cuatro mil pesos, pero no hay salud, pues ya vemos cómo le haces, ahí págala. Y se gastó tres mil en la salud. Exactamente. Y le quedaron mil. Le quedaron mil, y mil con una canasta básica, como jamás la habíamos visto, jamás habíamos pagado tanto por comer. Correcto. Y eso es algo que debemos de tener muy claro, más allá de partidos políticos, analizar la situación que estamos viviendo, recordar cómo estábamos antes, e insisto, no quiero decir que éramos el mundo perfecto, o el país perfecto, y estábamos todos bien, pero jamás habíamos estado tan mal. Y es parte de este proyecto en el que estamos trabajando, en el que decimos, necesitamos darle un vuelta al timón, y recuperar el rumbo, y de ahí empezar a construir, algo que nos va a costar mucho construir, porque tan solo en educación, en cinco años si está medido, hemos retrocedido más de 20 años, y eso es algo que nos va a costar. Y bueno, parte de, digo, no excusando los partidos, la pandemia fue sí un parteaguas, que bueno, pues hizo que se volviera híbrida la educación, de paso porque tengo que pasar, no porque ella se tenía que aprender, sino que, bueno, pues ya nada más era un protocolo el que se siguió, y como lo comentas, sí fue un retroceso. Y en esa aspiración que tienes ahorita para este distrito 20, ¿qué te encuentras? Porque son comunidades tan extremas, a lo mejor alguien, o uno es más rural, otro semi, semi urbano, y uno completamente urbano, como lo es el municipio de Tejama. Diego, o sea, ¿cómo conjugar todo eso para saber qué es lo que vas a requerir para este distrito? Mira, primero retomo un poquito algo de lo que decías de la pandemia, y es parte de los datos y las cifras que no decimos, ahí están. Todos los países pasaron por la pandemia. Nosotros fuimos en el que menos se invirtió para poder echar a andar nuevamente la economía, y esto es parte de lo que les decimos, ¿por qué nos quieren más pobres? ¿Por qué el gobierno no nos ayuda? ¿Por qué dejó que murieran tantas y tantos mexicanos? ¿Por qué no hacer algo cuando se podía hacer? Claro que una pandemia está fuera de todas las manos de todos, sí, pero nosotros fuimos el país en el que menos se le destinó recurso para poder reactivar la economía, y también eso fue parte de lo que hemos pasado de la desaparición, mucha desaparición de clase media a pasar a clase baja. Y hoy estamos echando de todas las ganas porque al final, insisto, los mexicanos somos entrones, nos gusta salir adelante. Sí somos aspiracionistas, totalmente aspiracionistas. Todo el mundo, ¿no? Y hoy en día nos levantamos esperando hacer un trabajo, hacer las cosas bien para que a la familia y a nosotros nos vaya mejor. No nada más la estampita, ¿verdad? No, no, no. Bueno, es que… No, no, es que al final son excusas y fue parte de esta estrategia del gobierno para bajarnos mucho. Ahora voy a lo que me comentas. Fíjate que, la verdad, yo me siento muy contenta, el distrito cambió, la redistrictación se dio, y tenemos hoy la oportunidad no solo de estar con parte de Tecámac, que es la parte de la zona sur, sino también con Jaltenco, con Exlalpan y Tonanitre, que como bien lo dices, tenemos zonas que son más rurales, todavía tenemos campo, hay algo semiurbano, hay mucho urbano también. Pero hemos encontrado coincidencia en la mayoría de todos. Uno es el tema de inseguridad, el tema de inseguridad, el que vivamos con miedo, el que estemos encerrados a tres candados porque no queremos que se vayan a meter, que nos dé miedo salir a la hora que sea, que como mujeres ya no podamos salir a ninguna hora porque de verdad estamos amenazadas. El tema de los comerciantes, de los transportistas, que al final también sienten mucho miedo, transportistas de pasajeros y transportistas también de productos, porque hoy en las carreteras también se vive una delincuencia tremenda. Yo creo que el primer tema en común que encontramos es el tema de la inseguridad y por supuesto hay temas que uno pudiera pensar que van muy separados, pero que la realidad van juntos, van de la mano. El tema del campo, el abandono que se le ha dado, el recorte presupuestal que ha tenido, la falta de apoyos que tiene y que uno en la zona urbana pudiera decir, ¿y a mí qué me importa el campo? Yo no vivo del campo, pero todos comemos del campo. Es correcto. Obviamente cuando nosotros lleguemos al tianguis o lleguemos a la tienda y digamos, ¿por qué está tan caro el jitomate? ¿O por qué está tan caro el limón? Pues es parte de este abandono al campo, es parte de que hoy muchos de los campesinos pierden sus cosechas por el cambio climático y no pasa nada porque no hay quien los asegure, quien los ayude con su cosecha, pero también es parte de lo que nosotros estamos importando porque aquí no se produce. Y si el campo no produce, nosotros no comemos o comemos más caro. Y si a eso le sumamos, y regreso al punto anterior, el tema de la inseguridad, pues hoy llegamos y decimos, ¿está bien caro el limón o está bien caro el aguacate? Sí, nada más que la gente de Michoacán, por ejemplo, los productores que viven amenazados, que viven extorsionados y les están cobrando un dineral, pues tienen que subir el precio para por lo menos poder rescatar un poco, poder echar a andar nuevamente su cosecha. Creo que es muy importante que todos los temas de salud están muy de la mano en todos lados, tanto aquí como en Jaltenco, como en Exclarepan, como en Tonanitla, la gente te dice, voy al centro de salud y no me tienen ni la vacuna más básica de mi niño. Voy y no tienen ni un curita o ni un cubrebocas. Y eso es generalizado, pero regreso, es un tema que estamos viendo desde el gobierno federal que no está apoyando para que pueda llegar a nuestros municipios. Y el tema de educación, que es un tema de sí, aparte de la falta de estancias infantiles o de escuelas de tiempo completo, el tema del nuevo modelo educativo. Que si no fuera por muchos de los maestros que están retomando nuestro modelo anterior con los libros de texto anteriores para poder enseñarle a nuestros niños o a nuestros niños, la verdad, si se apegaran 100% a ese nuevo modelo educativo tan humanista como ellos lo dicen, no estarían aprendiendo absolutamente nada. Qué complicado, como dices, y lo dices precisamente porque eres alguien que está haciendo el toca-toca, el estar en convivencia directamente con cada uno de estas comunidades y saber sus necesidades básicas, porque eso es bien importante. ¿Qué te encuentras con ahora, como lo comentas, sí con la inseguridad, pero también qué busca la gente más allá de la cuestión que me den? Como dices, no quieren que les den, sino que den oportunidades de trabajo. Y vuelvo, los polos, por ejemplo, ahora que ya tenemos el AIFA, queriendo no hay esta, que se vuelva esta parte de una zona de bodegas, de no sé, eso te lo comentan, eso lo proyectan ustedes en un futuro cercano, porque hasta el momento, bueno, pues no está funcionando el aeropuerto como tenía que ser o como se esperaba o como querían, pero bueno, ya está. Ahora hay que pensar a lo mejor como un aeropuerto más comercial, no de pasajeros, sino más comercial y que haya bodegas y todo eso. ¿Lo has visualizado? ¿Te lo han dicho de esta forma? Sí, mira, yo creo que el tema del AIFA, como bien dices, ya está. Yo no le veo futuro con el tema de pasajeros, honestamente, creo que va a ser siendo un tema de carga y que así lo vamos a ir viendo. Pero como bien dices, y es parte de lo que también estamos buscando, cuáles son las acciones que se tienen que hacer para que realmente este aeropuerto que ya hicieron nos reditúen algo, porque al final en esta región, específicamente en Tecama, pues estuvo bien en lo que lo construyeron, dieron trabajo, se acabó. Pues a nosotros nos dieron problema por el polvo que se hacía. Se sigue haciendo. Se sigue haciendo. Pero al final no vemos que eso se vea reflejado ahorita en que la gente, que tengamos más comercio, que por lo mismo que no hay gente, pues también la zona no creció tanto, pero qué tal nos subieron el previo, porque bueno, pues ya está el aeropuerto y al final todos los terrenos se subieron de valor, pero pues si no hay que pongas, pues nadie llega a invertir. Realmente necesitamos ver ya cómo, estando, si de carga, si lo que sea, realmente nos puede generar algo bueno en la región, para que realmente podamos aprovechar este punto de explosión comercial que necesitamos y que nos ayude a generar empleos, pero que nos ayude también que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan impulsarse desde ahí, que podamos generar un corredor que realmente represente a todas y a todos los que estamos en esta región, porque qué caso tiene que los hagan, si de todas maneras traen gente de fuera y la gente de aquí sigue sin trabajo. Creo que es algo que necesitamos impulsar y que realmente pueda reedituar en algo el que ya tengamos esta obra aquí y que no nada más sea por la vialidad de atrás, que usamos más los dos de aquí, que los que van a la IFA porque casi no va nadie, pero que al final nos reeditúe en algo de crecimiento económico para la región. Es correcto, Rafa. Suelen, dentro de tus propuestas, dentro de tu forma de pensar, ¿cómo vislumbrarías el poder reactivar la economía de aquí de Tecama? Sabemos que Tecama es una zona dormitorio, el municipio dormitorio donde la falta de empleos y falta de oportunidades para muchos jóvenes tienen que desplazarse hacia la Ciudad de México. ¿Tú cómo podrías coadyuvar para que Tecama se reactive bien potencialmente para la fuente laboral? Mire, yo creo que ya han muchos años pidiendo un parque industrial en esta región, porque sí es para Tecama, pero en toda la región hemos tenido crecimiento con desarrollos urbanos y obviamente el tema del transporte es todo un tema. Es todo un tema por la inseguridad, pero es todo un tema porque es un gasto para la Ciudad de México. Como bien dices, somos un municipio dormitorio y necesitamos acercar las oportunidades de empleo para este lado o acelerar el cómo puedan desplazarse a la Ciudad de México. En cuestión, y retomo lo anterior que comentábamos con el tema del AIPAP, se anunció un gran parque industrial que no ha ido avanzando, que ahí va poquito a poquito para esta región y que nos podría generar empleos, pero necesitamos que nos den la oportunidad a los de la región de tener esos empleos. Porque, insisto, de nada nos sirve que llegue una gran empresa al parque industrial, pero pues ya viene con empleados. Y a lo mejor, bueno, pues se sumarán como vecinos de Tecama o de algún municipio de la región, pero al final esos empleos no fueron para nuestra gente. Y al final los que padecimos toda la construcción del aeropuerto fuimos nosotros. Y es importante que veamos cómo podemos reactivar. Y yo soy una convencida de que el emprendedurismo, hoy por hoy, es lo que nos debe de ayudar con las micro, pequeñas y medianas empresas, que es las que nos dan la mayor parte de la actividad económica. Debemos dejar trabajar a los comerciantes. Es importante que ellos puedan trabajar. Y bien lo decías, después de la pandemia ha sido muy difícil volver a echar a andar muchos negocios, muchos de planos cerraron. Hoy hay muchos que los echaron a andar y ahí van poco a poco. Pero sí se necesita un programa y un apoyo constante para que ellos puedan ir creciendo. Porque al final todo apoyo que hace una microempresa, con dos trabajos que de ella nos ayudó, con dos personas contratadas que van a ser de aquí. Pero si sigue creciendo, después ya vamos a tener otras diez que están ahí metidas. Y al final eso era parte de lo que hacía el INADEM. El INADEM lo que hacía sobre todo con los jóvenes, les pedía los proyectos, les ayudaban a incubarlos, a que realmente los desarrollaran, a que los capacitaran. Y después les iban dando sus créditos para que fueran echando a andar y pudieran hacer crecer la empresa. Y hubo muchos casos de éxito que terminaron, que empezaron en micro y que terminaron en medianas empresas, que al final generaron otras fuentes de empleo. Yo soy una convencida de que es necesario apoyar el emprendedurismo, porque al final eso es lo que también nos ayuda a que podamos tener más movilidad, a que podamos dar empleo a nuestros mismos vecinos y que podamos generar fuentes de empleo y empresas importantes en nuestro municipio. Eso es bien importante y como lo comentas, empresas que fortalezcan la comunidad. Y no es algo nuevo en Toluca, y lo voy a mencionar, Johnson Control, que es una empresa que llegó y no recuerdo el municipio de Toluca, pero toda la comunidad trabaja ahí, o sea, en su gran mayoría dio trabajo a la comunidad. Sí, le dio apertura. Y eso es lo que se busca, que de repente volvemos, ya es otro tipo de situaciones, pero el costo, pasaje, tiempo, en ir a trabajar a la Ciudad de México, yo creo que todos lo vivimos en algún momento, de trasladarnos del municipio de Tecama a la Ciudad de México, ya no a trabajar, a estudiar, a cualquier, te lleva de cuatro a cinco horas, sales a las cuatro de la mañana para llegar al trabajo, a veces a las siete, y pues a lo mejor llegando tarde, a las siete, diez, entonces son cuatro horas de ida y cuatro horas de regreso. Es sí retomar esto para que la población vuelva a retomar una vida, porque no es una vida salir a las seis de la tarde y llegar aquí a las diez de la noche, entonces sí es algo bien importante, y como lo comentas, en estas comunidades que tenemos a nuestro alrededor, y nuestro mismo Tecama que sea un polo de algo diferente, de que se pueda poner como muestra para otros estados, otros municipios, y bueno, pues eso es bien importante. Mi querido Rafa. Fíjate que, Suelen, tú dentro de tu recorrido en el toca-toca, digo porque hay que ser claros, ¿qué te has encontrado? ¿Cómo has encontrado a la gente? En el camino vas a encontrar niños, jóvenes, adultos, amas de casa, estudiantes, todo eso. ¿Tú cómo has encontrado a la gente? ¿Qué te comentan? ¿Qué te dicen? Mira, la verdad es que yo estoy muy agradecida con la gente de nuestro distrito 20, de Tecama, de Jaltenco, de Nezlalpan y Tonanitla, porque nos han recibido con las puertas abiertas, y eso se los agradezco muchísimo. Me he encontrado a la gente muy decepcionada, muy decepcionada de los gobiernos que tiene, muy decepcionada en muchos casos, muchos te lo dicen, oye, yo voté por Andrés Manuel, pero no pensé que nos iba a ir tan mal. Mucha gente con miedo, viviendo con miedo, como lo vivimos todos, porque al final de la gente todos somos vecinos. Mucha gente preocupada por el día a día, por el día a día por lo que les decía, sobre todo, insisto, el tema de inseguridad, pero también con el día a día de decir, oye, es que me preocupa que me enferme, o mucha gente enferma que no pueda atenderse. La verdad es que sobre todo gente sí decepcionada, pero también gratamente he encontrado a la gente muy bien informada, a la gente sabiendo qué es lo que está pasando en sus municipios, pero también en el país, sabiendo la importancia que tiene esta próxima elección, con ganas de participar, con ganas de un cambio, de un cambio real que podamos, como les decía hace un momento, retomar el rumbo, ir para adelante y no seguir yendo para atrás. Y sobre todo, y retomo y reitero, gente informada, sabiendo la importancia de esta próxima elección, sabiendo qué nos estamos jugando para los próximos años, sabiendo claramente qué ya no quieren, y eso para mí ha sido muy grato, pero sobre todo, insisto, muy agradecida de que nos hayan recibido también, que nos sigan recibiendo también, y muy comprometida con que cada recorrido que hacemos, la verdad nos llevamos el apoyo de la gente, pero también esas ganas de participar, que hoy más que nunca lo que necesitamos para el día 2 de junio es que participen, que ejercen su voto, que ejercen ese derecho que tenemos. Ese granito de arena. Ese granito de arena. ¿De qué se ha hecho la playa? Sí, de granitos de arena. De granitos de arena. Y ellos saben, sabiendo que su voto vale, vale mucho, pero que también tienen esta decisión de decir, ya no tenemos miedo, vamos a salir a votar, y sobre todo gente muy receptiva, a que podamos platicar y reconocer qué es lo bueno que teníamos y trabajar en lo que tenemos que superar. Eso es. Y bueno, ya vamos hacia la recta final, pero a ver, dinos, ¿qué prefieres? ¿Pozole o pancita? Conociendo a una suelen, a ver, a ver, ¿por qué? Pozole, claro. Pozole. Sí, sí, soy pozolera, me gusta el pozole. Eso es. ¿Agua o refresco? Agüita. Agüita. Sobre todo con estos calores. Ahí está. Aprovechando. Aprovechando. ¿Qué color te gusta? El rosa. El rosa. Me encanta el rosa. Femenina como siempre. Femenina, sí, me encanta el rosa, sí, 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 en todas sus tonalidades. Ah, es lo que te iba a decir. Rosa, desde rosa pálida hasta fuchsia, me encanta el rosa. Eso es. ¿Qué más te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta como algo culposo? Algo que digas, híjole, me encanta el chocolate, me encanta esto. Me encantan las papitas con salsa, papitas chicharrones. ¿A la francesa? A la francesa también. O enojuela. Pero más de fritura. Es mi gusto culposo y con muchísima salsa, no, ese es mi gusto culposo. Y bueno, todavía lo puedes hacer, ¿verdad? Sí, luego mi gastritis ya me lo recuerda que ya no debo, pero la verdad sí lo disfruto. Sí, ¿Pastor o suadero? Pastor. ¿Sí, de plano? Sí, de plano, pastor. Eso es. ¿Qué más? A ver, platícanos. Sí, si tuvieras que decidir en cambiar algo físicamente, ¿qué es lo que tú dirías? Híjole, yo sí me cambiaría. A lo mejor, no sé, digo, vanidad de mujer, siempre viviendo importante. Claro, siempre es importante, ¿qué me cambiaría? Mis dientes, a lo mejor, tengo una sonrisota, tengo dientes de conejo, les digo yo. Así eres, eres muy… y como me encanta sonreír, yo les digo que la vida es para sonreír, por eso somos agradecidos cada día por estar vivos. ¿Los quisieras más chiquitos? ¿Más chiquitos? A lo mejor un poquito, pero la verdad, no, me gustan mis sonrisas. Estás bien, eso es padre. ¿Qué prefieres? ¿Carro chico, camioneta o un caballo? Fíjate que los caballos, sí me subo, pero les tengo mucho respeto, y eso se lo dejo para quienes lo saben hacer. Yo, la verdad, es que me gusta, me gusta caminar, pero bueno, pues ahora sí que depende de donde vayamos, un carro, una camioneta, es indistinto. Es indistinto, eres team calor, o team frío. Yo soy del team frío, a mí me encanta el frío, siempre les digo que el frío te lo tapas, pero el calor, cómo te lo quitas, y así estamos en estos días. Sí, eso es. Sí, compáñame ahí. Ahí está, pero no va bien. Ya está, y bueno, pues por lo último, ¿qué cambiarías de este momento de tu vida? ¿Qué cambiarías? O sea, no cambiar radicalmente, pero que digas, híjole, creo que como que yo me hubiera hecho esto, hubiera cambiado algo, algo así significativo. Mira, fíjate que yo siempre, pues soy una creyente de que los tiempos de Dios son perfectos, te pone en el lugar que necesitas estar, para algo que necesitas estar, y al final todo lleva una enseñanza, para bien o para mal. Entonces, creo que hay que aprender a vivir el día a día, claro, construyendo y trabajando por todo lo que quieres, por tus sueños, por lo que luchas, por tus ideales, pero siempre estar y aprender de lo bueno, de lo malo, y yo creo que al final los momentos no son para cambiarse, son para vivirse y aprender todos los días de ellos. Les puedes mostrar en la cámara tus uñas, porque me han llamado la atención, pero… Si las vean hasta allá. Ahí, sí, sí, si las van a ver. Ahí están mis uñas. Ahí está, y tiene que ver, bueno, tiene un significado. Ana también en campaña, pero veo que no eres de las mujeres con mucho… porque hemos visto algunas candidatas muy glamurosas, y están pitaditas, sí, pero… Sí, están pitaditas, arregladitas, pero son chiquitas. No, yo tengo perros, pues tengo, tengo este, y sobre todo tengo un chiquitín, tengo cinco, pero uno es un schnauzer, y no imagínate, le estaré yo picando los ojos a cada rato, no, no, no. Y la verdad es que no, sí, acostumbro traer a las chiquitas, nomás para que se vean bien, para que también no me las muerda yo, pero al final también así me dejan mover, soy una mujer muy activa, entonces, no, me gusta hacer muchas cosas a la vez, como toda buena mujer, y entonces prefiero así más facilidad. Ah, ok, pero no eres nerviosa. No. O sea, eres, este… Soy hiperactiva. Ah, exacto. Eso sí soy, me gusta estarme moviendo, me gusta hacer las cosas y avanzar. Pero hiperactiva, positiva. Hiperactiva, positiva, sí, sí, siempre hiperactiva, haciendo siempre por y para ayudar. Claro, y disfrutando también cada momento, cuando nos toca poder descansar y estar con la familia, pues también lo aprovechamos, ¿no? Pues Rafita. Fíjate, las cualidades suelen, Es que hay que conocer, y de repente, como dice, saber que, como, como, volvemos, quiero sacar un poquito el contexto, que es una mujer que sí se come unos taquitos, que sí, este, come un pozolito, que, porque de repente pensamos y volvemos, mucha gente piensa que, pues ya, este, cuando están en un, en un, en un pedestal, en un nivel, vamos a llamarlo, en una, este, en un cargo, este, que pareciera que los blindan, y no, son ustedes naturales, o bueno, en este caso suelen, es natural, en cualquier momento, aún con, con cargo, sin cargo, te la puedes encontrar y saludarla, y decirle, este, ¿sabes qué? vamos a comernos unos taquitos, vamos a echarnos un pozolito, y no pasa nada, como dices. ¿Tiene unos tacos? ¿Va? No, la verdad es que, mira, al final, yo siempre les he dicho, y así me lo enseñó también mi padre, los cargos son pasajeros, los cargos son pasajeros, y al final, quien eres, tu esencia, el tener siempre los pies en el suelo, el entender que, como decíamos hace rato, todos somos ciudadanos, todos vivimos aquí, sufrimos lo mismo, pagamos lo mismo, el kilo de tortillas, este, todos, todos somos iguales, y al final, los cargos son pasajeros, son oportunidades que se nos dan, para poder contribuir, para poder hacer, pero al final, lo importante es la esencia de cada persona, y no perder el piso, porque al final, la política es de altas, es de bajas, pero lo importante es la fortaleza, que tú tengas como persona, los valores, la enseñanza que tengas en familia, y eso es algo que yo tengo muy arreglado, y que le agradezco mucho a mis padres. ¿Tú no eres de los políticos, o políticas que se molestan por las críticas? No hombre, yo, desde hace un momento, antes de entrar al aire, les platicaba, que al final, quien está en política, o quienes participamos, en una carrera política, no podemos tener la piel sensible, estamos expuestos, a los ojos de toda la ciudadanía, y debemos aprender, de las críticas buenas, positivas, y bueno, por las malas, al final, bueno, alguien se tenía que desahogar, y no podemos clavarnos en eso, sino, irnos hacia adelante, construir en lo positivo siempre, y trabajar hacia adelante, por la gente que confía en nosotros. Que sean haters, pero que también, luego ya se vuelvan fans, ¿no? Luego, yo así tengo varios haters, que ya son mis fans, yo se los agradezco, aunque sean negativos sus comentarios, gracias por seguirme. Y, a eso es lo que quería llegar, que, ¿tú entiendes la diferencia? Sí, que los cargos son, este, efímeros, tienen una caducidad, pero también, eh, ustedes son servidores públicos, o eso es a lo que aspiran, y que a lo mejor, alguien que se acerque, y te diga, suelen, no me está gustando, lo que estás haciendo, o suelen, puedes hacer esto, para mejorar, y, y que no lleguen, si digas, este, no, hasta ahí, puedes avanzar, y, no, no das la oportunidad, de que haya esa interacción, eso es lo que queríamos, conocer, una suelen, que siempre ha estado, porque, no hemos visto, que siempre eres afable, con la gente, delante, y detrás de las cámaras, porque muchos, nada más se vuelven, este, muy afables, delante de las cámaras, y detrás, hasta bajan la mano, o la avientan a un lado, ¿no? Pero bueno, pues, vemos que tú no, tú siempre estás así. yo mira, le decía al principio, ¿no? He crecido en este medio, y mi agradecimiento más grande, siempre va a ser con la gente, que nos da su confianza, como bien lo dices, estamos para servirlos, con cargo y sin cargo, porque al final, hemos aprendido de ellos, seguimos aprendiendo de ellos, y es parte de generar, esta sinergia, pero sobre todo, este equipo, en el que no podemos representar, ¿no? o expresar lo que no conocemos, y para conocerlo, tenemos que estar en contacto, con la gente. Y al final, insisto, somos ciudadanos, somos vecinos, y parte del por qué participamos, es porque queremos mejorar, las condiciones de vida, de nuestro distrito, de nuestro municipio, de nuestra comunidad, y para ello, tenemos que ser muy agradecidos, con la gente, saberlos escuchar, las críticas tienen que llegar, porque somos seres humanos, no somos perfectos, y aprender de esas críticas, como se los decía hace un momento, cuando son en positivo, para que podamos trabajar en ellas, y podamos mejorar. Pues, mi querido Rafa, si no tienes algo más. Pues, ¿qué más le puedo preguntar a Suelen? No, pues. Ya todo está dicho, digo, al final de cuentas, nosotros, como medios de información, pues, les vamos siguiendo los pasos, vamos documentando sus actuaciones, y todo, y pues, no me queda otra más que pedirte a ti, que nos sigues a través de las redes sociales, que este 2 de junio, sal y vota, porque la democracia eres tú, es tu familia, no es el actor político, eres tú. Debemos de salir, votar con conciencia, por quien quieras votar, pero ejerce tu derecho. Ejercer nuestro derecho, y bueno, pues, agradecemos, Visión de la Noticia, Gama Radio, la visita de, pues, una mujer como tú lo describes, sencilla, que naciste, has vivido en la política, y eso te ha llevado a ser un poquito, o un mucho más consciente, de las necesidades, y de lo que es este trabajo, por eso, volvemos, muchos dirán, ¿y por qué? ¿y por qué repite? ¿y por qué? Porque es una carrera, porque es un trabajo, y si el día de hoy tienes la oportunidad de estar en este distrito, y dentro de tres años tienes la posibilidad de seguir trabajando, a lo mejor en otro cargo, pues, esa es la política, porque muchos nada más critican y dicen, ¿y por qué retoman? ¿y por qué los mismos? ¿y por qué las familias? ¿por qué de repente mencionan eso? ¿por qué las familias? Yo, si me permites agregar algo, y ahí invitaría a todos, ojalá pudieran, quienes no me conozcan, que pudieran conocer un poco más de mi trabajo, del trabajo que hemos hecho en Cámara de Diputados, en mi cuenta de Facebook, estamos, bueno, en mi página, Sue Bernal, así estamos, ahí pueden ver un poquito de lo que ya hemos trabajado en el Congreso, y ojalá que nos den la oportunidad de representarlos. Es correcto, y bueno, pues, mi querido Rafa, para que la despida, yo me despido, gracias Sue Bernal, por venir el día de hoy, a visitarnos, a estar con nosotros, yo siempre les comento, y ahí está la invitación, con cargo o sin cargo, cuando pase el 2, te invitamos a que regreses, a que regreses, aquí, a que nos platiques, las situaciones que sean, que hayas ido a favor, o que no te hayan favorecido, pero que estés con nosotros, aquí para platicarnos, porque esto no se acaba, cuando es el 2, y te volvemos a ver, hasta dentro de tres años, entonces, te invitamos, la invitación está abierta, se las hacemos a muchos, pero pocos son los que reciben. Aquí los vamos a ver, y espero que tengamos unos taquitos. Claro. Ahí está, ya. Yo los traigo. Sin mayor problema, bueno pues Rafa. Pues bien amigos, entonces así como acabamos de concluir, una amena charla con nuestra gran amiga, Suelen Bernal, candidata a diputada federal por el Distrito 20, y pues no nos queda otra más que agradecer el favor de su atención, muchas gracias por seguirnos, a través de Visión de la Noticia y Gama Radio. Buenas tardes. Sintoniza www.gamaradio.com.mx Gracias. 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 Gracias.